esta bueno la ablancha continuamos con este video porque a nosotros nos gusta explorar caminos porque dice que estaba bien liso, yo no lo veo liso aquí no entra carros, solo motos y bicicletas bicicletas bien donde vive la señora créanme que imagínate para ir a la tienda si está un poco retirado si, más o menos ya no me cae aquí son bastantes familias ¿cuántas bolas traemos? dos son dos aquí se cosechan maíz aquí es lo que cosechamos maíz lo primero que se cosecha es que la mascarilla cuesta retirar más si y es que está retirado se asopoca bastante antes que nada déjeme descansar un rato se cansó también se venía comiendo señor ¿cómo se llama? venga señorito yo como no sabía no tenga pena no tenga pena todos vienen por visitarla y dejarle algo y vienen con el buen deseo de ayudarle con unas bolsitas de bicicletas gracias venimos en el nombre de Dios a que no nos pase nada ni a usted ni a nadie entonces venimos con el propósito de entregar esos canastos bolsas de víveres que se pueden beneficiar muchas gracias Dios que les voy a ayudar más entonces tenemos ahí una para acá familia porque dijo que era usted y no se quien más y la nuera que vive aquí ay la nuera venga señorita venga señorita venga lo vamos a poner acá ajá ¿cuántos hijos tiene? ay está embarazada verdad ajá un aplauso agradecemos ajá 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 o sea que un aplauso otro aplazo ajá este Este, ¿cuántos hijos tiene usted? 10 ¿10 hijos? Sí, pero son 12, pero dos abuelos 13 con él Déjame quitarme el sombrero 13 con el que viene ahorita ¿Entonces no va a alcanzar una bolsita? No No, no, no No, no, no No, no, no ¿Vamos a traer más? ¿Todos son sus hijos? Sí, todos, aquí está yo Aparte otros, ustedes están por ahí Con todo eso Son los más grandes Ahí vive ahí ¿Usted vive aquí? Sí ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Ay, ay, ay ¿Dónde se metió? Sí ¿Dónde se metió? Es el 6 ¿Dónde se metió? Ahí vive, ¿dónde se metió? Sí, aquí vemos Allí es mi casa Pero como se cayó Ella no hizo el levanto Y la última de mi hija Es el culpudo Pero yo no quiero pasar allí Porque ahí me entra mucho gris Está abierto Ay, sí No, no, no Era mía también Está mi aquí Bien capaz Sí, pues Y allá vive, allá vive usted ¿Cuál es su nombre? María Miranda Ah, estaba contando que el 24 de diciembre cumplió 84 años, dice ¿84 años? Sí Sí Bendito sea Dios Cristo Amén Gracias a Dios Como dice la palabra, ¿verdad? Cuando uno no contesta a su madre, ¿verdad? Más vida le da a Dios Sí Pero si los patrón los matrazonan y todo Eso no está bueno Ah, no, por eso Más costa la vida O sea que no hay que contestarle uno a la mano entonces No, Dios guapo Mire, yo Por eso yo Porque yo Y trabajaba y todo el piso le entregaba a mi madre ¿También ella buscaba? Sí Ella nada, ay Porque ella era loco, tenés No Uno tiene que dar cagual al piso Sí, vamos Tiene que tocar uno Por eso bendito es Dios soy Con vida Sí Gracias a Dios Y sin ninguna enfermedad, doña María No No Solo así Lo que me recorre mucho es el ojo Que ella me viene la boca Y solo es Y cuéntenos que llaman Usted me va a recordar a mi abuelita Ajá Mi abuelita se parece un poco a usted Sí Su abuelita Roma Sí Sí Y el modo también de ella igual Viene alegre Viene alegre va Sí, que empieza a platicar así Ajá Ya sé de dónde salió lo de acá entonces Ajá Es de dónde sacó lo que ustedes platicaron Y también se parece ellas abuelita Sí, se parece Sí Ajá ¿Vamos a traer más bolsas o...? Hay que traerle otra muchachas Una o dos Son bastantes familias Una o dos Una o dos Son bastantes y se lo merecen Sí Tal vez Toni Si Toni ve este video Yo creo que los va a comprender también Ajá Aunque hay mucha gente necesitada Así es Toni Muchas gracias Toni Para el apoyo Vamos otra vez para abajo Vamos a irnos a traer Ajá Ajá Yo no puedo acompañar a ellos Aquí te quedas con ellas Eh, ya no vamos a traer más Eh, solo las dos a menos que... Ajá Ajá Ah, va a llorar Ajá Vaya pues Bueno Venga, venga señor, acompañen por su cuartito Quiero ver cómo usted duerme ahí ¿Se siente incómoda en esa cama? ¿Se siente incómoda? ¿No le lastima la espalda? Sí, también es rodando Un poco, bastante por Bueno, voy a enfocar como vive acá Voy a bajar aquí porque aquí siento que hay más resbalo también ¿Aquí vive usted? Sí, yo solito me duermo aquí ¿Quién le ayuda a usted? ¿Ah? ¿Quién le ayuda a usted? Hay vez que la... Por eso yo, porque yo... ¿Para qué mentir? Esa es... Es peca hacer mentir Yo estaba mentir en los carismáticos Como así me dijeron Entonces me fui ¿Por qué? Es un... Es un... Cuntilla, mira El valle que tenía... Este ya la iglesia me dio Aja Este vea Este nuevita Ahí son dos nuevitas Este es... Uno me dio... El padre Y uno me dio lo que manda ahí la iglesia Y por eso el señor Nil me mandó mi poquita, mi cosita. ¿De qué le manda? De vidrio. Frijol y azúcar, ¿para qué mentir? Son los dos libros. Ahora, lo que estoy bajando, yo lo traje. Yo lo compro. Lo que manda, esos dos libros, nada más. De azúcar. De azúcar. Sí. ¿Y quién le da su gasto de dinero para que vaya a comprar? Este, como yo, ay Dios, yo sufrí. Dos años estuve yo, pero mira, si ve, cada mes, cada mes me voy al Lix. Para que salieran, que me dan ayuda. Porque yo soy casada con mi esposa. Entonces yo me fui al Lix. Y como gracias a Dios que yo sé, hay un año, ya el último año, ¿verdad? Mi esposa no quería que yo me entrara donde él iba a firmar. Yo no le hice caso, yo me entré y firmé yo. Y mira todo lo que hace Dios mí. Ese era el último que ahí firmó. Y vaya que yo fui a firmar. Firmé yo, esa baja de la iglesia Esquitla. Esa baja esa. Y se firma, uy. ¿Usted ahorita salió para Esquitla o no salió? Ya no ha ido a Esquitla. Bien. Ha ido. Cada mes voy, cuando me dan mi centavo. Pero solo 300 me dan. Y cada mes. Sí. Cada mes, cada mes. Esto es lo que yo aguardo para comprar mi azúcar cuando ya no hay. Ah, naranjo. Sí. Es triste, uno y el sol. Tome asiento hoy. Sientes en la banquita. ¿Ajá? 600. Le voy a regalar algo. Ajá. Pero que no vean los demás. Ah, sí. Sí, porque si no. Le voy a regalar los 500 que está bien. A ver. Sí, que sea Dios. Mire, yo agarré lo que hay aquí. Ajá. Y con esto usted se va a ayudar. Ah, sí. Cuente cuánto hay ahí. Cuente. Qué gusto. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. ¿Qué tal le parece? Sí. Yo metí la mano aquí. Chabajarle. Ajá. Ya ve. Ajá. Un. 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 comprar sus unas solitas pollo no sé dónde compran ustedes aquí sus cosas yo hasta que me tiró hasta allá en la lucera hasta donde haya la licencia de la calle va a hacer allá venden el pollo está lejos de aquí si caminando allí en las cruces y se va aún hay la calle que va así de caminando pero cuando comenzó esta cosa me dijo mi hijo ahorita ya no tienes que estar saliendo y que me dijo la señora donde yo compro mi cocina usted no le hubiera hecho casa porque usted lo que desee usted con no debe de hacer casa porque tampoco me está dando nada me gusta así me dijo la señora bueno entonces este vamos a ver qué podemos hacer vamos a ir allá con tu mera yo así que bendición vamos a ir allá con el siguiente vídeo